Oli, perdón por tardar tanto en esto, pero bueno, quería compartirles que le he pasado muy mal y lo que quiero es compartirles cosas positivas, como siempre lo he hecho. Así que hoy comenzamos a grabar la nueva época, la nueva era, la era de la Cervantes, dicen. Y estamos ya en la parte de producción para mi nueva intro, así que les quiero compartir cómo va a ser todo este proceso. Así que acompáñenme ahorita que voy a ir a visitar a un diseñador mexicano que va a ayudarme parte de la producción para el video. Así que comenzamos. Pues acabamos de llegar a la showroom de Nacho Jota y mire quién está conmigo. Hermana, ¿cómo estás? Lista para hacerte brillar en tu intro. Ay, hermana, ¿qué nos tienes? ¿Cuál es tu propuesta de lo que te he dicho? Cuéntame qué, ¿cómo me vas a vestir? Hermana, tú sabes que vamos a manejar una fantasía de mí, fantasía rica, pero de barrio. Ay, amor. Y la que soporte y la que no nipo. ¡Y ni modo! ¡Y ni modo! Ahorita les voy a enseñar aquí parte de su showroom por si quieren venir a ver, a conocer y a ver la ropa de Nacho Jota. Aquí va a aparecer su red social. Tengo esta pieza porque yo sé que todo es muy, muy de andar enseñando la cuerpa, de que cinturita, de que mi amor no tiene cintura. No quería ser yo de que te lo dijera, pero la vamos a combinar con una chamarra. Y entonces tienes doble bling bling. ¿Por qué estos diseños son exclusivos de Nacho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha jotería. Esos son los jeans que voy a utilizar, que son como, ¿cómo le dicen? Mom jeans. Mom jeans, que es como medio cinturado, ahorita también me lo voy a arreglar y así. Digo, no se me ve tanta cuerpa como esperarían, pero no importa. Vamos a... Vamos a ponerle... Esto, o sea... Hermano, esto está bien frío, ya sabes. Ok. Ok. Ahí estás. Aquí estoy. Ah, 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 ah. Ahí está. Listo. ¡Ay, la madre! ¡Ay, se está helado! Ahorita te pongo para el frío. Ajá. Por si quiere vestir así la fantasía, obviamente pues tengo cara lavada, aquí no... Y empiecen, ¿eh? No empiecen a dejar al poder. Mira, ya nada más subimos esto. Esto no va a poderar. ¡Qué perra! No, porque aparte, no puedo quemar la idea porque ya van a ver más adelante. Se va a trabajar con un elemento de la naturaleza, dices tú. Es verdad. Pues, ¿cómo ven ustedes? ¿Estás listo para que te vayas al mercado, hermana? Llévate tu bolsa para ir al mercado. Mi bolsa de Nacho J aquí. Este greñero, hermana, se va a ir. No sé cómo me vaya a cambiar el look en el salón de Alberto Peña. Pero bueno, yo estoy dándolo todo. Vean esto. ¡Ay, güey! Es que yo quiero salir de fiesta y brillar con esto. ¿Quieren ver más de la marca de Nacho J? Aquí va a aparecer su red social. ¿Verdad, hermana? Aquí, mira. Me la pones aquí. Ahí. Y pues, esperen que nos va muy pronto. Gracias por apoyar, mi doctora hermana. Ya sabes que una aquí dándolo todo y mi móvil y la que soporte. Y la que soporte. Y la que soporte. Ahorita me toca mi cambio de look. Voy a ir al salón de Alberto Peña. No sé qué me van a hacer. Pero ya me estoy apurando. Es súper tempranito porque ya saben que estoy súper tardado. Entonces, pues, hay que aprovechar el día. Ya estoy llegando al salón de Alberto Peña. Voy a dejar todo en las manos de Alberto porque quiero que sea algo bonito. Un poco icónico. Que sea, pues, padre. Entonces, ay, no sé. Tengo nervios. Lo mismo de la contingencia. No toqué mi cabello como en tres, cuatro meses. No recuerdo. Y, bueno, pues, creo que es un buen momento ahorita que voy a empezar a retomar mi vida en YouTube. Entonces, ay, quiero quitarme ya estas greñas. Me urge. Amigos, ya terminamos de hacer el cambio de look. Aquí está Alberto. Ay, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Cuéntame un poquito, cuéntale a la gente qué fue lo que me hiciste en general primero. Pues, manejamos un tono rubio. En degradado para no tocar raíces y se vea, te dure más tiempo el look de color. No tengamos que retocar como tan seguido. Y mantenemos el rubio para darle un poco de luz más, más de luz a tu cara. Y iluminar tu rostro. Entonces, este, con las pestañas, obviamente, para manejarlas naturales. Es importante que sepan que el lash de pestañas no es una extensión de pestañas. No me puso pestañas cosidas. Es mi propia pestaña. Y, pues, que le apliques varias cosas para darle ese efecto, ¿no? Sí, en sí es su misma pestaña. No ponemos, este, pestaña postiza ni extensión de pestaña. Y nada más le damos el rizado natural. Todas las medidas sanitarias están aquí siendo seguidas al pie del cañón. Y, pues, Alberto garantizó un buen servicio y con protección. Por si ustedes tienen la intención de ir a arreglarse. Yo el cabello no me lo había arreglado como en tres, cuatro meses. Y no era porque no quisiera venir. Simplemente era por decisión de que me estaba guardando. Pero, bueno, quería decirles que, pues, se está cuidando demasiado. Seguimos todas las medidas necesarias por la salud de ustedes y la de nosotros también. Aquí va a aparecer la red social del Salud de Alberto Peña. Por si quieren venir a hacerse algo, pues, lo contacten. Agenden, que es importante. Porque todo es por medio de citas. No recibe casi gente. A menos de que no haya nadie o que sea un espacio muerto. Pero, si no, solo es por medio de citas. Agenden su espacio. Y, pues, ya. Si va a haber algún descuento, digan que vienen de mi parte. Seguro, a lo mejor, va a haber alguna promoción que les puedan ofrecer. Y, pues, muchas gracias por confiar en mi talento, amigo. Oigan, ya llegó el primer día de la grabación. Estoy muerto de nervios, evidentemente. Estoy casi, no me la creo. No pude dormir. Llevo dos días pensando que me va a salir un derrame. Porque traigo los ojos muy hinchados. Me está brincando el ojo. No sé qué va a pasar. Neta, neta, gracias por esperarme. Gracias por el apoyo, por estar ahí. Por preguntar si estoy bien. Quería regresar y quería regresar con algo fuerte. Quería regresar con una nueva intro. Que se dieran cuenta que aquí hay producción, ¿no? Que hay interés, que hay creatividad. Y, pues, a darle. Vamos a grabar. Vamos en camino al showroom de No Name. Vamos a pasar por Romero. Porque quiero que salga en mi video de intro. Entonces, vamos en camino. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la ropa. Vamos a ver qué nos queda para esta nueva intro. Y, pues, acompáñenos. Pues, miren con quién estamos. Con el Romero. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Gracias. Ay, iba a caer. Bueno, pues, Romero va a participar en la intro de este año. Qué vas de mexicano que Romero, ¿no? Se sabe. Estamos aquí caminando. Casi llegando al showroom de No Name. Vamos a ver qué nos podemos llevar para vestir. Y, pues, esto va a estar muy mexicano. Ya nos pasamos, creo. Ustedes no se han ido. Amigos, estamos con Ángel de No Name. Y, bueno, él nos va a contar un poquito sobre la conexión de México. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues, mira, nosotros somos de No Name. Las piezas que nosotros hacemos en No Name que tenemos que ver con México se basan en piezas de deconstrucción que se le llama, como esta que tienes aquí, que es basada con textiles de playeras que son reutilizadas, que se le llama, a nosotros la colección se le llama Redo, porque se usan piezas que ya no tienen un uso como tal cual y nosotros lo que buscamos es poderlas volver a hacer un nuevo, o una nueva prenda que, en este caso, pues, tenga un concepto diferente y se use, pues, de otro estilo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las prendas de Redo? Pues, yo la verdad es que desde que vi la colección me quedé enamorado porque soy fan de México, mexicano 100%. Entonces, dije, ¿quieren esta intro que está súper, súper mexicano de show? Y, bueno, creo que aparte los pelores son así. Sí. No. No, 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 no. Es como que te resalte un poco, o sea, en cuestiones. Bueno, esta es muy blanca, pero al final tiene la Virgen de Guadalupe. Entonces, creo que la Virgen de Guadalupe es un símbolo. Les late si nos las probamos un poquito para que veamos cómo va a estar el show. ¡Dios! Pues, yo desde que la vi en Instagram dije, ¡ay, me burge! Está padre, ¿no? Como un poco más se va a llevar tu color así. Pues, ahí está. Vamos a ver qué tal se arma todo más adelante. Y, bueno, pues, nosotros ya nos vamos. Y, pues, sigan aquí con nosotros viéndonos qué siguen con este video de Redo. Oigan, ya llegamos al salón de Alberto Peña. Voy a tunear a Alberto para que me deje así con cara de muñeca. Y para el video salga decente, ¿no? Porque ahorita no sé dónde, pero no he dormido en dos días, literal. Tengo los ojos destruidos. Ahí traigo gotas. Estamos haciendo un maquillaje un poquito cargado. ¿Por qué razón estamos haciendo cargado, por cierto? Digo, si se puede saber. Es por, obviamente, por las fotos. Porque estás bien coleradita. Hay que recordar la cara. Como cara de cabrón. De verdad, si no quieres tener cara de muñeca. De por ser lana de nena. Pues, ya quedamos. Ya estamos listos casi para irnos a la locación. Y vean lo que hizo Alberto Peña. Es una cosa maravillosa. Estoy fascinado. Ya imagínense con el fuego. Esto va a ser brutal. Y luego el outfit, todo va a ser como demasiado. Siento yo que bastante bien el toque. No me imaginaba. Quería como algo medio doradito. Habíamos platicado ya cuando me vine a hacer el cambio de look. Que quería algo así. Pero realmente estoy sorprendido. Vámonos a grabar. Quiero ver sus comentarios en Instagram. Y que venga un año increíble. Que florezca el trabajo. Que florezcan los videos. Y pues que vengan muchas más aventuras. Y ahora tú dices. Ay, qué nervios. Es que si no salían las burbujas. En los foros quedan diferentes las burbujas. Oh my God. Qué bruja. Miren, aquí está Lucha. Santa Lucía. En el mundo drag. Buscando talento. Dije, ¿a quién más puedo? Vi como 75 mil videos que hiciste tú. Y creo que confió mucho en tu talento. Y ahorita sale todo desenfocado. Por lo cierto, hermano. Contraten la cámara. Soy una pinche bruja. Soy una pinche bruja. Estoy utilizando este outfit de Nacho Jota. Que es demasiado fotero. Es la fantasía, hermanas. Pues hemos tenido problemas técnicos. A mí se me olvidó un arete. Yo que quería un arete que había comprado así de perla. Así altísimo. Y pues valió queso. La señora ya dice que es drag queen. Ya sé ya nada. Pobre mujer. Veanme. Igual lo puedes hacer hasta abierto. Ok. Perdón que estén tocando. No, dale. Lo han tocado más hoy. Y no trabajaba. Y no trabajando. Me han dicho los favoritos. Le han pagado. Ah, pendeja. La billesa cuesta, papi. Si no duele. No sirve. No me sirve. Patea la cámara. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Ay, vente de una vez. Aquí está David Pelcastre. Sí, hombre. Y él, bueno, ya se ha ido aquí, amigo. Cuéntale a la gente que ha de Sport. ¿Qué te has pagado? ¿Qué hago? Ah, ok. Tengo la marca de Pelcastre. Ropa, desastrería, accesorios. Y de hecho ya, Damián, lo han visto en sus videos. En el chulado de Chacán. En el chulado de Chacán. Y este, y el demás. Y me prestaste un outfit increíble, un overall. Ah, sí, claro. Para unas fotografías que hice, que están ahí en Instagram. Si no gustas. Tiene cosas súper bonitas. Vayan a su cuenta. Lo de Damián, hombre y llamas. Hombre y llamas. Como ahorita, hermana. Sí. Así. Vale. Si agarras el bote, si la ándale. Sí, sí, la gente. Ahí está. Y... Espérate. Más abierta, ¿no? Acción. Ay, la verga. No te espantes. ¿Y cómo? Está muy caliente, sí. No huele a que va... No me siento mi cabello. No. Ay, qué nervios. Yo les digo, yo les digo. Yo les digo. Acción. Posa, haz lo que sea. Pues ya termino el primer día de grabación. Vamos por el segundo. Ya tenemos casi todo listo. Y la segunda grabación va a ser en Xochimilco. La verdad, casi un día muy pesado. Y bueno, gracias a todos mis amigos que han estado ahí. En especial a David y Alberto. Amigo Beto, te quiero mucho. Gracias por todo. Sábado 27 de febrero. Dos cosas. Una buena y una mala. La buena, para que sepan cómo va todo. La buena noticia es que van a hacerme en animación. Y por aquí va a estar apareciendo. A ver si alcanza a ver. Ojalá y sí. No sé cómo. Ahí estoy. Ahí estoy yo. ¡Guau! Cuando vi el monito dije. ¡Ay, sí soy yo! ¡Me encanta! Entonces va a estar apareciendo por aquí abajo la red social del animador. Que le está haciendo que es ilustración, 3D y todo ese relajo. Es un fregón. Saludos a Luigi. Y todavía apenas es la primera versión que está saliendo. Yo ya estoy encantado. La mala noticia es que por otra parte. La canción que tenía era Amor a primera vista. Que canta Belinda con Los Ángeles Azules. Porque al final la cumbia, Iztapalapa, esta parte del folclore mexicano, el barrio. Es algo que me identifica y que me encanta. Desgraciadamente los derechos de autor ya fueron reclamados. Al hacer una prueba ya es evidente. Ya me lo esperaba. Entonces pues aquí estoy dándole con todo. A acabar una pista que ya medio tenía construida. En un programa que se llama GarageBand en la computadora. Y pues ni modo, tengo que rifármela. Aquí les voy a enseñar un poquito de cómo va la música. Yo creo que va bastante bien, pero no sé a ustedes qué opinan. Buenos días. Hola. Bueno, pues ya es el segundo día de grabación. Estoy tenso, sigo nervioso. Pude descansar un poco. Y estoy así. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero yo quiero disfrutar este día. Porque la intro dura un año más o menos. Entonces espero que les guste muchísimo. Y bueno, pues a darlo todo. Porque el tiempo se nos va volando. Me estoy cambiando los tenis. Traía las botas de Caballero del Zodíaco. Pero creo que van a desentonar mucho. Entonces dije que no. Y pues aquí está mi equipo de grabación. Ahí está Ari grabando. Ahí está Romero. Cansado porque ayer también tuve fotos. Pero aquí estamos con todo el ánimo otra vez. De pie como mesera del... ¿Qué es? Del Sunburns. Del Sunburns. O como cajera del Oxxo. Como cajera del Oxxo. Sí, pues sí. Así es. Dándolo todo. Y pues ya estamos listos. Ya estamos esperando Santa Lucía. Para empezar a grabar. Ya estamos aquí en las trajineras. Entonces pues manden la mejor vibra. Para que salgan increíbles las cosas. Y pues ya, hermanos. Vamos a darlo todo. Bueno, pues ya llegamos al embarcadero. De Cuemanco. Y pues ya vamos a las trajineras. Vamos a buscar a Santa Lucía. Que ya llegó, pero no sé dónde está. No sé dónde está. Qué bonita eres, dice. Está bien preciosa. Estamos empezando casi a grabar. Y Romero nos va a dar una definición de qué es una trajinera. Ya que es bien mexicano, dice. El español. Hostia maja. Es que... Es que... O sea, gira la retonda. La retonda. No, ya. Pues estamos aquí en Xochimilco. Estoy en suerte, cámara. Las trajineras son como barquitos. No, pues mejor aquí. Que en las cuerdas te subes y... Pásame por el Michel, güey. Te llevan a un recorrido por... Todo Xochimilco. Por el canal de Xochimilco. El canal es muy, muy extenso así de que... No sé cuántos kilómetros son, pero llegas hasta no sé dónde. Y la verdad la experiencia es muy bonita porque te llevas recorridos. Y en noviembre se hace lo que es la... Este... Ay Lloro. Que es la puesta del Día de Muertos, que es de la Lloro. La Llorona, la leyenda de la Llorona. Si están en otros países cuando termine todo esto del COVID, vengan y dense la oportunidad de venir a Xochimilco y a vivir esta experiencia bonita. Y si vienen, me escriben y yo los traigo. Y además ya ves que luego se suben así, suben a los mariachis. Y entonces esto es para comer y desmate. Es que en tiempo de cagadero, en tiempo de cagadero antes de COVID, pues la gente venía aquí y se este... De fiesta. Y se venían de fiesta. De hecho, hasta hay unos videos donde una vez se vinieron y se hundieron las lanchas. Se murieron. Se murieron las personas porque se hundieron. Búsquenlo así como un hundimiento de Titanic en Xochimilco. Hola, les salúdanos. Hola. Dinos cuál es tu drag, qué haces. Ay, yo también hago drag y video. Ay, calma. Y somos Isirela, somos un duo drag con mi novia. ¿Y tu novia? Mi novia está dormida. Ella se salvó. Santa Lucía saluda. Ay, hola. Es que yo sí vine a trabajar y estoy trabajando. Porque a mí me dijeron, te vas a traer tanto, yo ya estoy lista porque soy Draga 360. Ojo ahí, calma. Nada. Ya estamos listos a grabar. Había creído que se me habían olvidado los tenis, pero olvidé que ya los hayan puesto. No sé, aquí ella, ella haciendo su trabajo. Después de dos semanas de trabajo, por fin puedo decir que ya están las cosas. Por aquí va a aparecer la animación que va a estar acompañándonos este nuevo año, ciclo. No sé cómo va a durar. Pero bueno, gracias a Luis por confiar en mí. Abajo va a aparecer el contacto del animador. Y pues ya está. Gracias a cada uno de todos los que intervinieron para que esto se pudiera realizar. Gracias de corazón. Y bien, después de tanto esperar, pues por fin tenemos una nueva intro y por fin van a venir nuevos videos. Espero, por favor, pues comenten, le dejen un like. Que se suscriban si no lo han hecho. Y pues nos vemos muy pronto. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho. Y adiós. Bye.